Yo soy Argos Yo soy Brava, tío Hostia, encantado, tío Encantado de conocerte ¿Play? 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 ¿Tienes lo que me mando? ¿Tienes lo que me mando? ¿Tienes lo que me mando? Son ahí la mayoría la mayoría ¿Tienes lo que me mando? ¿Todos? Y bueno Vamos a hacer una cosa que es lo que hubiera pasado si Miguel Hernández hubiera nacido hace diez añitos Hubiera hecho poesía como hizo y lo hubiera ido con una base FUNKY una base de lengua además Hubiera cogido poesía FUNKY una base de lengua y un poco rara muy gilipollas, por cierto se llama FUNKYSIDA se llama OXIDA ahora lo que veréis porque... todo fue iluminado Sí, sí Sí, sí Se peña ¿Hay gente aquí en el lugar y toque? Se peña, ¿no? Sí, sí Se peña En muchos como aparece ante distintos sentidos y ante los tuyos que son las heridas de los míos el mundo de los demás no es el nuestro no, 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 no no es el disco en estos como aparecerán de distintos sentidos y ante los tuyos que son las heridas de los míos el mundo de los demás no es el nuestro no, 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 no no es el disco pero es que alimenta que la forma no pone más depriste con el cortante patro grabando huevas a la vez me subergiste que dentro de tuyo me inscribiste que te anotaste a ti no es inspirado que te vuelve hacia mi a la vez no me dejándote pero gritándote te estás viendo absolutamente en el boto del odio pidiendo, simulándose con la vida en el día se hundió la noche el niño que quise ser dos veces que quise más salud para que no serían los silencios aquellas problemas que quise ser yo quise llegar al pozo al centro de la ciudad de todo lo que existe sentí a ver la risa como lo más hermoso que el mundo se trinamente triste tus ojos se me van de mis ojos y vuelven después de recordar el paro modelos ausentes mi boca se me marcha de mi boca y regresa copares besos cuando los copas de que te quisiera tus brazos se me escoman en mi brazo se encienden retrocediendo antes a esa relación que sientes poder del cuerpo O mi calor contente retrocediendo a esa resolución que siempre es un trozo como aparece ante mis mitos sentidos Y ante los tuyos que son las orillas de los míos el mundo de los demás No es el muestro, no, 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 no es el mismo Un trozo como aparece ante mis mitos sentidos y ante los tuyos que son las orillas de los míos el mundo de los demás No es el muestro, no, 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 no es el mismo Arenas del desierto sobre el desierto, no sé, pues el oasis es tu obra allí donde no hay que beber No me haces abierto, las alegrías del desierto sobre el mundo de los míos el mundo trasador de tu cuerpo El tiro, el lugar del gozo, vuelvo un poco cerrado, que la sed junto a suerte al fin Abrión, hermanos, mi goles, camaradas, amigos, el ime del sol, del mar y también de los trios Eres la noche esposa, la noche en el distante, otro que es un poder, que alunar y feliz Eres la medianoche, la sombra que urbina, de donde tu vida el suelo Donde el amor que urbina Eres la noche esposa, la noche en el distante, otro que es un poder, que alunar y feliz Con la noche suprema, cumbre de las mañanas y los atardeceres Me vistió la pobreza, me llamó el cuerpo al río, y desde que la cabezamos, lo fui del rocío Por el pico de negro, para que si yo quería, me fuera el mundo entero Una monetería, y a las ramas arboladas, removiendo las vueltas Mis abalcas y ganas, mis abalcas de izquierda Un rey coronado, tuvo pie, tuvo ganas, para ver el calzado de mi pobre temprano No hay mundos como aparecen ante místicos sentidos y ante los tuyos que son Las orillas de los niños, el mundo de los demás No es el nuestro, no, 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 no es el mismo No hay mundos como aparecen ante místicos sentidos y ante los tuyos que son Las orillas de los niños, el mundo de los demás No es el nuestro, no, 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 nuestro mundo no es el mismo No, 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 nuestro mundo no es el mismo No, 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 nuestro mundo no es el mismo